gracias a la gente que nos sigue nuestro canal de youtube como enlace guanajuato yo soy charly para esta plataforma informativa vamos directo a la información que tenemos de manera preliminar justamente aquí en la calle lagunilla con polanco en límites de lo que es la nuevo méxico y colonia 12 de diciembre donde hace aproximadamente unos 25 minutos siendo las 9 con 10 minutos aproximadamente serguicieron detonaciones de arma de fuego sobre esta calle la zona se encuentra acordonada con la presencia de elementos de la policía preventiva quienes mantienen resguardada parte de esta avenida con la presencia de los efectivos municipales y ya alcanzamos a ver algunos ladrillos esparcidos sobre el pavimento y también nos comentan de manera preliminar de que hay algunos casquillos percutidos que tendrán que ser levantados y procesados por personal de lo que es la fiscalía región b con sede en el municipio aquí de irapuato guanajuato la presencia de unidades de la secretaría de seguridad pública así como la famosa y protagonista cinta amarilla no se reportan personas lesionadas hasta el momento sin embargo solamente las detonaciones que se registraron justamente aquí en la calle lagunilla esquina con calle polanco las personas los vecinos de aquí dicen que es la nuevo méxico otros que ya pertenece a la 12 de diciembre pero sin embargo bueno estamos con esta información para todos ustedes a través de la señal de enlace guanajuato nuestro canal de youtube no se olvide que se tiene que suscribir activar la campanita es completamente gratuito para que usted se mantenga informado de lo que se registra en irapuato y la región gracias que tengan todos muy buenas noches excelente fin de semana